Ingeniero Luna, muchísimas gracias, muy buena tarde. Javier, muy buenas tardes, mucho gusto de estar aquí contigo a la orden. Bueno, a ver, como Asociación de Ingenieros Metalurgistas, bueno, sí, de minas y metalurgistas, ¿cómo ven esta situación, este escenario y particularmente el anuncio del presidente de la República sobre el tema? Pues mira, el presidente está cumpliendo con su labor de generar propuestas, propuestas que para él crea conveniente, y pues ya le tocará a las cámaras analizarlas y tomar buenas decisiones por el bien del país. Desde mi punto de vista, mi opinión es que desde los finales de los años 80 y hace 40 años, la industria minera se ha manejado por medio de una iniciativa privada, y eso ha sido muy conveniente porque ha logrado posicionar a México como un referente mundial en minería y ha creado una industria muy sólida que hace grandes aportaciones al PIB nacional. La industria minerometalúrgica aporta alrededor del 8.3% del PIB nacional en todas las cadenas de valor, y pues yo creo que es la manera más conveniente y ya se ha demostrado de cómo debería seguir la minería en México. Bien, ahora, pues por lo dicho por el presidente de la República, tal parece que, a ver, se parece mucho a una nacionalización de la actividad minería en el país, ingeniero Luna Espinosa. Pues eso podría parecer, por eso ya deben las cámaras tomar la mejor decisión, pero pues yo creo que ya está muy comprobado en México que la industria privada mexicana es muy conveniente, y también es un modelo que se ha seguido en la mayoría de los países mineros de primer mundo, como podemos ver Canadá, Estados Unidos, Chile, Australia, son países muy mineros también, y que es como nos manejamos y lo más conveniente es que sigamos así. Bien, hace 50 años, yo recuerdo, pues, era un alumno secundariano, se anunció la nacionalización de la mina de Cananea, que pertenecía a la Cananea Cooper Company, que era de extranjeros, y testimonios de la época establecen, pues, que era un pueblo muy progresista, desarrollado, y después ya manejado por el gobierno, pues, empezó los problemas, la vida, digamos, exitosa como que empezó a irse, y después nuevamente se privatizó, ¿sí? Se vendió a la familia Larrea, como lo sabemos el día de hoy. ¿Cómo es, en su opinión o por el conocimiento que tiene, la inversión extranjera, particularmente en el estado de Sonora, es muy importante en lo que respecta a la minería? ¿Qué pasaría, qué pasaría con estas entidades extranjeras mineras en el estado, en caso de que ya no puedan seguir explotando bajo su concesión, ingeniero Luna? Yo creo que el ejemplo que pones de Cananea es el más adecuado para lo que vendría siendo la industria minera paraestatal y la industria minera privada nacional. Cuando Cananea, como tú lo mencionaste, fue controlada por compañías extranjeras cuando la ley así lo permitía, después, cuando la ley minera cambia y se propone de que solamente compañías mexicanas operen, que es como actualmente se sigue operando. El 100% de las compañías que operan en México son 100% mexicanas. Algunas tienen inversión extranjera, otras tienen inversión mixta y otra inversión completamente nacional. Entonces, cuando la paraestatal toma Cananea, pues la verdad fue lamentable el desempeño que se tuvo ahí, que la mejor opción fue vendérsela a la familia Larrea y que la familia Larrea la tomara como privada, siendo que ellos son una de las principales compañías 100% mexicanas que operan en México. Y el que la industria privada operara Cananea con los Larrea fue un éxito total, al grado de que hace pocos años, cuando existió la huelga de Cananea y la empresa cerró el pueblo y la economía de Cananea y sus alrededores fue ya drásticamente afectada. Eso como ya lo pusiste tú. El ejemplo de Cananea es el mejor ejemplo del buen acto o la buena actuación de la iniciativa privada en la minería. Te repito, todas las compañías que operan en México son 100% mexicanas. Algunas tienen inversión extranjera, otras no. Y pues yo creo que el modelo a seguir en cómo manejamos la administración de lotes, exploración y producción en México es muy conveniente. Es lo que atrae la inversión extranjera también a las compañías estas y pues han puesto de referente a México como los principales países de la minería en el mundo. Bien, ahora en el tema específico del litio, ¿qué información tienen ustedes como asociación de ingenieros de minas y metalurgistas? ¿En verdad tenemos en Bacadehuachí un gran yacimiento, las reservas de las más importantes del mundo, ingeniero? Tenemos un gran yacimiento en Sonora. Definitivamente sí tenemos un gran yacimiento en Sonora que está en sus últimas etapas de exploración con mucha facilidad de subirse a producción. No podemos decir que tenemos las reservas más grandes del mundo en litio, pero tenemos un gran yacimiento y yo creo que posicionaría muy bien a Sonora y a México como productores de litio en el mundo. Cuando se habla de litio, se habla del elemento esencial, se dice, para la fabricación de baterías, ¿sí? Que pues serían las baterías de los dispositivos pues más importantes ya de este mundo y del mundo que viene, ingeniero. Sí, definitivamente. O sea, no podemos olvidar de que todo lo que tenemos ahorita en la actualidad proviene de la minería, todo. Las herramientas, las computadoras, los vehículos, los teléfonos, todo. Y un agente muy importante para mover nuestro sistema pues es la batería. Y el litio es el componente principal y que tenemos que sacarlo adelante. Definitivamente, las energías renovables, la energía limpia, es el futuro de lo que viene aquí. Pues el litio se convierte en un gran protagonista en nuestra industria. Pues eso se opone a la... ¿Cómo le puedo decir? Al pensamiento ideológico del presidente López Obrador. Este, esta reforma eléctrica pues conlleva una supremacía de la Comisión Federal de Electricidad y regresar nuevamente a las energías pues que consumibles rápidamente al combustible o ese tipo de cosas. Esto se opone totalmente a ese pensamiento. Quizá por eso dijo que en la explotación del litio específicamente iba a ser exclusivamente el gobierno mexicano, el Estado, quien lo explotara, ingeniero. Pues todos, todos tenemos pensamientos y ideologías diferentes pero pues ya es un hecho que el mundo es a donde va y pues tenemos que seguirnos, subirnos a esta cadena que la industria está marcando que la humanidad ya está marcando. Ahora, como asociación, como asociación de profesionales pues del ramo, ¿van a seguir emitiendo algo más que declaraciones, que pronunciamientos? ¿Ustedes van a seguir difundiendo vaya ese convencimiento que tienen de ineficiencia del gobierno y eficiencia por parte de la iniciativa privada? Nosotros no nos corresponde marcar las ineficiencias o las virtudes de otras organizaciones. A nosotros nos compete el hacer ver las grandes bondades que nuestra industria minera tiene y sí, una gran línea de trabajo que tenemos en nuestra asociación es difundir esas bondades mineras que tenemos en Sonora, en México, hacia adentro de nuestra asociación con nuestros socios como a la sociedad que ya debe estar bien enterada de todo lo que aporta, todos los beneficios que aporta la industria minera en cuestiones económicas, en cuestiones ambientales que también son muchas y que hay veces que la gente no las desconoce. La responsabilidad social que tiene la industria es grandísima y pues es la tarea que nos toca a nosotros. Estoy recordando por lo que me dice usted, ingeniero Luna Espinosa, que en el siglo XIX ante la invasión francesa en México, uno de los puntos principales de los tratados de Miramar era la posibilidad de hacer un protectorado francés en Sonora por la gran riqueza minera. Estamos hablando de 1860, 65 por allá, ¿qué le parece? Vaya pues. Definitivamente, nosotros estamos afortunadamente ubicados en el país, en el estado, perdón, más minero de México. Sonora produce todos los metales que se producen en México, referente mundial Sonora por sí solo y también se le conoce como la capital de la contraduría minera en México. Así es que sí, somos afortunados Sinaloa, Chihuahua, Durango, Sonora, son países muy, estados muy mineros, pero Sonora es el más grande de nuestro país. ¿Seguimos siendo el número uno en producción de plata? Seguimos siendo el número uno de plata en el mundo. De oro, de oro, de oro. De plata ya no, somos el dos. ¿De plata somos el segundo? Sí. ¿De oro? El primero. De oro somos el primero, vaya pues. Pues yo le aprecio mucho, ingeniero Ramón, que me ha tomado esta llamada telefónica y desde luego nos ponemos a sus órdenes para difundir sus actividades. Javier, muchas gracias y a tus órdenes. Un abrazo. Un abrazo, que le vaya muy bien.